Mités Chomo loco Chomo loco Unit para servir Venga a mi 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 Mi pa' haco Venga a mi Venga a mi Venga a mi Subtítulos en el canal Con el tempo, aquí tienes que hacerlo slow Con el tempo, a ponte el flow Arriba, 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 otra vez Pa' mi papi, pa' mi chulo Pa' mi papi, pa' mi chulo Pa' mi papi, pa' mi chulo Y pa' otro Pa' mi papi, pa' mi chulo 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 Y pa' otro Pa' mi papi, pa' mi papi, pa' mi papi, pa' mi papi ¡Suscríbete al canal!